Actualmente el mejor boxeador de México es Saúl El Canelo Álvarez, de eso no hay ni la menor duda. Y el día de hoy se enfrentará a la estadounidense Caleb Plant. Esta es una pelea especialmente importante pues el ganador se convertirá en el primer campeón indiscutido de 168 libras. Por lo que además de ser un combate con títulos de por medio, también será el primero de esa envergadura deportiva y se podría convertir en la pelea más lucrativa en la carrera de ambos pugilistas. Pues de acuerdo con el periodista de ESPN Mike Uppinger, El Canelo Álvarez se llevará alrededor de 40 millones de dólares solo por participar y Plant se irá con 10 millones. Y aunque es una cantidad cuatro veces menor que la del Canelo, para el norteamericano significa una verdadera fortuna pues nunca antes se había acercado a una cifra similar por un combate. La última vez que el pugilista mexicano se subió a un ring fue el pasado 8 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en donde se enfrentó al boxeador británico Billy Joe Saunders, a quien derrotó por knockout técnico en el octavo round. Debido a que Saunders sufrió una triple fractura en el pómulo izquierdo por lo que tuvo que retirarse del combate y ser intervenido de urgencia para salvaguardar la integridad de su ojo. Y según varios reportes por esta pelea, el Canelo se llevó unos 25 millones de dólares. Se estima que al cobrar esa cantidad la fortuna de Saúl Canelo Álvarez aumentó entre los 140 millones a los 165 millones y que para 2023 la fortuna del boxeador ascenderá a 481 millones de dólares. Y si quieren saber en qué gasta esta fortuna están en el video indicado. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Bueno, antes de empezar de lleno con sus lujos, creo que sería bueno hablar de cómo es que los ha conseguido. El Canelo se convirtió en uno de los atletas mejor pagados gracias a que en 2018 firmó un contrato por 365 millones de dólares con la plataforma de streaming The Zone para comercializar el pago por evento de 11 peleas en 5 años. Las primeras dos le representaron una ganancia combinada de 50 millones de dólares y por enfrentar a Sergey Kovalev recibió un cheque de 35 millones de dólares y este se convirtió en el cheque más grande en la historia de Saúl Álvarez. O sea que la fortuna de Saúl ha crecido año con año. Sin embargo, se estima que para diciembre de 2023, cuando el Canelo tenga 33 años, la cantidad podría sobrepasar los 481 millones después de que concluya su contrato actual, que como saben es uno de los más importantes en el ámbito del boxeo internacional. Y los analistas aseguran que con el paso del tiempo Canelo se ha colocado como un activo estable y de confianza porque ha sabido mantener una buena imagen y se ha alejado de escándalos, por lo que se ha convertido en una marca muy atractiva para varios patrocinadores importantes y si a eso le suman que es considerado el rey del pago por evento o pay-per-view después de que sus combates de 2017 contra Julio César Chávez Jr. y Gennady Golovkin lograran más de un millón de compras y se convirtieran en las primeras peleas de boxeo en Estados Unidos que no involucraron a Mayweather o Pacquiao que consiguieron más de un millón de compras desde 2002, entonces Canelo se vuelve aún más atractivo, ¿no? Es por eso que es el deportista mexicano mejor pagado de la actualidad, un título que ha mantenido por varios años consecutivos. A finales del año pasado el Canelo Álvarez apareció en la posición 91 de la lista de la revista Forbes de las 100 celebridades mejor pagadas a nivel mundial y en la posición 31 de los 100 deportistas mejor pagados, siendo el único mexicano. Pero el Canelo es muy disciplinado y trabajador, de hecho su fórmula especial es trabajo, disciplina y orden es igual a triunfo, que es igual a millones de dólares y con estos millones de dólares el Canelo se puede dar el lujo de gastar en lo que él quiera. Así es que ahora sí, hablemos de en qué gasta su fortuna. Como seguramente han visto en sus redes sociales, porque Saúl se encarga de mostrarnos esto, el hombre disfruta de una vida ostentosa y nos ha dejado impresionados con sus trofeos, paseos en yate, sus caballos pura sangre en los que invierte una muy buena suma de dinero o las propiedades que tiene por el mundo. Y ni hablar de las personalidades de renombre internacional con las que se codea. Pero vayamos paso a paso, empecemos con su ropa de diseñador. El estilo del Canelo es otro de los factores que más ha llamado la atención de sus seguidores y ha llegado a ser considerado como uno de los boxeadores más fashionistas de la actualidad, ya que se viste bastante bien para cada ocasión. Para este hombre usar ropa de diseñador es cosa de todos los días y lo hemos visto luciendo modelos de Gucci, Louis Vuitton, Givenchy, Valenciaga, Dolce y Gabbana y más. A Canelo también le encantan los relojes y tiene una colección bastante extensa. Según Forbes, el Canelo cuenta con una colección de al menos 50 relojes entre los que se encuentran marcas como Patek Philippe, Rolex, Hublot, Audemars Piguet y Richard Mille. Y es tan sabido que es un amante de los relojes que la marca Roger Dubois tomó como referencia las habilidades y fuerza del Canelo Álvarez para crear un reloj inspirado en él. El Excalibur Esqueletizado Automático de edición limitada a 800 piezas. Esta pieza cuenta con 167 componentes entre los que se encuentran agujas de oro rosa de 18 quilates y una correa fabricada con cuero de guantes de boxeo. Y se dice que cada uno cuesta 75 mil dólares. Pero además de su amor por el pugilismo, las marcas de diseñador y los relojes, el jalisciense tiene una costosa afición para coleccionar algunos de los autos más lujosos y exclusivos del mundo. Como este Ferrari, la Ferrari, que mostró unos días antes de su pelea con el turco Avni Yildirim y está valuado en 2.8 millones de dólares. Solamente se produjeron 500 vehículos hasta el 2018 y uno de ellos ahora forma parte de la colección del Canelo Álvarez. También tiene su Bugatti Chiron en tonos azul y negro de 1.500 caballos de fuerza y al que apodó el Pitufo y que le costó más o menos 2.5 millones de dólares. También tiene un Porsche 911 Turbo de más de 500 mil dólares, un Ford Mustang Shelby GT500 Fastback 1967 de 250 mil dólares, un Ferrari 458, tres Lamborghini, un Gallardo, un Aventador y un Urus. Y tan solo el Lamborghini Aventador tiene un precio estimado de 400 mil dólares. Pero eso no es todo. No, no, no. También tiene un Mercedes AMG C63 Coupe que le costó cerca de 70 mil dólares, un Mercedes SLS AMG con puertas que se abren en formas de ala de gaviota, un Mercedes Benz Clase G500 y una fabulosa camioneta Mercedes Benz Clase G63 6x6 AMG, la cual llama cariñosamente Monstro. Y es una de las ediciones especiales más exclusivas y llamativas, de la cual solo se fabricaron 200 camionetas para uso comercial y hasta donde se es la única en México. Y estos son solo algunos de los autos que conforman la exclusiva colección de vehículos de lujo del Canelo Álvarez, quien seguramente sigue y seguirá sumando nuevos modelos a su garage. Pero cuando se trata de consentir a su familia, Canelo tampoco escatima en gastos. Para su boda con su ahora esposa Fernanda Gómez, el cielo no era el límite, él fue todavía más allá. Y como la misma Fernanda dice, le dio la boda de sus sueños. Contrajeron matrimonio en una fastuosa celebración que al momento se ha denominado como la boda del año. La misa fue en la Catedral de Guadalajara, en Jalisco, un lugar indispensable para el deportista. Y la recepción, que según dicen, le costó alrededor de 870 mil dólares, se llevó a cabo en el rancho Las Reinas de El Canelo, que está ubicado en San Isidro, Mesatepec. El espectacular recinto cuenta con aproximadamente 43 hectáreas, de las cuales 13 están construidas. Según datos, la propiedad está valuada en 1.5 millones de dólares y dentro del rancho hay una casa con 3 recámaras, con baño completo, jacuzzi, medio baño para visitas, pisos de madera y cubiertas de mármol. En la parte externa de la propiedad existe una terraza con espacio suficiente para 300 personas. Esta área es techada, cuenta con una cocina y alacena amplia, además de baños para damas y caballeros. También hay 9 caballerizas y un ruedo de arcilla. La propiedad tiene bardas perimetrales, cochera techada, otra casa con recámara y baños para los elementos de seguridad y otro bungalow con cuarto y baño para el personal de mantenimiento. La organización del evento corrió a cargo de los wedding planners, Jaime González y Alfonso El Fon. Y se dice que solo la lujosa decoración del recinto habría costado aproximadamente 500 mil dólares, pero tenía de todo, amigos. Estructuras metálicas con apariencia de cúpula que le daban al lugar un aspecto más elegante, pequeñas fuentes, un espacio rodeado de telas blancas, cientos de flores en tonos rosados y blancos por todas partes, hasta en el techo y algunos candelabros flotantes de color rosa y blanco. El lugar parecía de ensueño. Las mesas fueron circulares con manteles blancos y sillas del mismo color, había una elegante vajilla con detalles dorados y en cada plato una servilleta de tela con las iniciales F y S bordadas. Y como centro de mesa había unos elegantes arreglos florales de colores pastel que tenían velas encima. En lo que respecta a los artistas que estuvieron a cargo de amenizar la celebración, supimos que Maná, Los Ángeles Azules y la banda El Recodo estuvieron presentes. Y suponiendo que les hubieran cobrado, hubieran sido 400 mil dólares de Maná, 70 mil dólares de Los Ángeles Azules y otros 100 mil dólares más de la banda El Recodo, que fueron los que cerraron la noche con broche de oro. Y en cuanto al vestido de Fernanda, bueno, más bien, los vestidos de Fernanda, porque para un evento así, un vestido de bodas por supuesto que no es suficiente, amigos. El que llevó a la catedral fue diseñado por la casa de modas del libanés Elisa. Fue de corte clásico, sin mangas y con un faldón bordado a mano con preciosa pedrería y que está valuado entre los 150 y los 300 mil dólares. Al llegar al festejo, Fernanda se cambió por un vestido de encaje confeccionado a la medida por el diseñador mexicano Benito Santos. Esta pieza lleva un escote en B muy discreto, mangas largas, transparentes y la espalda descubierta y conforme avanzó la noche, Fer se cambió por tercera ocasión y lució un vestido del diseñador libanés Suair Murad, completamente pegado al cuerpo con escote y hombros descubiertos elegantemente. Y con los tres se veía guapísima. Esta boda por supuesto que estuvo llena de invitados de lujo como el actor Jaime Camille, Prince Royce, el cantante y productor colombiano J Balvin y su novia Valentina Ferrer y muchos, muchos más. Y eso que les hablé solo de la boda religiosa. La boda del civil fue aparte y se llevó a cabo en una privada y lujosa playa en el puerto Punta Mita en el estado de Nayarit. Y ni hablemos de la despedida de soltera de Fernanda. Nada más véanla. Segurito ahí se fueron unos miles de dólares más sin duda. Pero pues es lo mínimo que se merece la mujer que está casada con el que se convirtió en el primer deportista mexicano en plasmar sus manos en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sí, como lo escuchan, aunque este espacio está tradicionalmente reservado para personalidades del cine y la música, el Paseo de la Fama de Hollywood dio espacio al Canelo Álvarez, quien agradeció el gesto y se dijo orgulloso de ser mexicano. Siempre de niño soñé en ser campeón mundial. Uno nunca imagina la magnitud de lo que vas a lograr hacer. Soñé con lo mejor, pero nunca imaginé tanto. Y pues, cómo no, si este hombre está considerado por muchos expertos como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad. Y definitivamente tiene que vivir como lo que es. Y con esto voy a terminar este lujoso video de la lujosa vida del Canelo Álvarez. Espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, háganmelo saber dándole mucho amor a este video. Compártanlo con sus amigos desconocidos y conocidos. Síganos en nuestras redes sociales oficiales que van a aparecer por aquí. Síganme en mis redes sociales personales que van a aparecer por aquí. Y pues, nosotros nos estaremos viendo en otro video. Díganme en la parte de los comentarios qué tanto les gustó este video. Si sabían qué tanto había gastado el Canelo Álvarez. Creo que todos los sabíamos, sabemos cómo gasta. Pero pues, díganme todo eso y más en la parte de los comentarios y yo los veré en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos pronto. Bye!